Sentí tristeza al comprender que no fue un sueño Que fue verdad, tú te habías sido para siempre Me despertó la realidad y fue la muerte De mi alegría y mi ilusión de no perderte Con qué razón sentí el cansancio de tus besos Te pregunté si todavía me querías Y con silencio contestabas mi pregunta Si es tan divina la verdad, ¿por qué me olvidabas? Yo hice todo lo posible porque un día Tú me quisieras como yo necesitaba Al fin y al cabo que mi amor ya lo tenías Yo con un poco de tu amor me conformaba Y no me dices ni tu adiós cuando te fuiste Y todavía yo pensaba que era un sueño Me despertó la realidad y fue mi muerte Tu ausencia fue de mi vivir el cruel veneno Con qué razón sentí el cansancio de tus besos Te pregunté si todavía me querías Y con silencio contestabas mi pregunta Si es tan divina la verdad, ¿por qué me olvidabas? Yo hice todo lo posible porque un día Tú me quisieras como yo necesitaba Al fin y al cabo que mi amor ya lo tenías Yo con un poco de tu amor me conformaba Y no me dices ni tu adiós cuando te fuiste Y todavía yo pensaba que era un sueño Me despertó la realidad y fue mi muerte Tu ausencia fue de mi vivir el cruel veneno Y todavía yo pensaba que era un sueño